Al momento de tomar la decisión de por quién votar, recordando que hay elecciones para elegir a gobernador regional, consejeros regionales, alcaldes y concejales, te voy a pedir un favor. En primer lugar, hay que estudiar el currículum de aquellas personas que van a ejercer cargos públicos. Ver si tienen algún tipo de curso de administración, de administración de recursos, si han dado trabajo, si han pagado impuestos. ¿Por qué? Porque en estos cuatro cargos se da el tema de que vamos a estar administrando una región, una comuna, una ciudad. Y lo relevante al momento de elegir estos cargos públicos de tanta relevancia es entender que la política, el servicio público y la buena administración son los parámetros que todas aquellas personas que quieran postular deben tener. No enriquecerse ellos, sino que mejorar la condición de vida de los ciudadanos dentro de sus competencias. Por ello, hoy día la primera responsabilidad nuestra es informarnos de quiénes van a ser los candidatos, cuáles son sus propuestas, qué experiencia tienen y cuál va a ser el equipo hoy día que lo va a acompañar. Hemos visto casos de falco en diferentes municipalidades a lo largo y ancho del país. Se han destituido alcaldes, gobernadores, por falta en su servicio. Por ello es muy relevante que hoy día, en este mes de octubre, tengamos la sensación de que el voto hoy día va a aquellas personas que se lo han ganado por su trayectoria, por sus equipos, por su lealtad, por su prioridad. Al momento que entendemos que la clase política y nuestros parlamentarios y nuestros alcaldes y nuestros concejales tienen un muy bajo nivel de aprobación, es producto hoy día que primero hay mucha violencia en el lenguaje. Hay mucha violencia y no hay oportunidades de llegar a acuerdos. No hay que quitarle el agua y a sal a quien esté gobernando para después yo tener en un próximo gobierno una persona que represente a mi sector político o a mi ideología, sino que tenemos que buscar consensos, como existió en la era de Patricio Elwin, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, en el primer gobierno de Piñera. Lo relevante hoy día es pensar en un país mejor para todos. Por lo tanto, lo primero es responsabilizarse, informarse, votar en conciencia y también participar de la política. No tan solo en aquellos cargos de elección popular, sino en aquellos cuadros, en aquellos partidos políticos, en aquellas asambleas, para hacer entre todos un mundo mejor. Votar por las personas y votar por los proyectos políticos. Una humilde opinión desde aquí de Viña del Mar, esperando que elijamos entre todos a las autoridades que miren siempre el bien de Chile por delante.